Muy buen día muchachos y bienvenidos a un nuevo video de Edmund World Yo soy Edmund y los saludo como todos los inicios de semana En este momento pues tuve puentecito, se me hizo un poquito tarde Pero aquí está el video de MarketWatch de esta semana Les recuerdo si les gustan este tipo de videos no olviden suscribirse, darle like Y darle a esa campanita de notificaciones para tener acceso a mi contenido antes que nadie También me ayuda bastante que me dejen un comentario aquí abajo en la sección de comentarios También que me sigan redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter para mayor comunicación Y bueno sin más por el momento vamos a darle Se acerca el meta de Cyberstorm Access y el mercado no ha dudado en reaccionar Performapal 5 Rainbow Magician Por si no lo sabes es el FTK contra Super Heavy Samurai Que le cuesta muchísimo trabajo quitarse esta carta Esta carta es una win condition, la vimos la semana pasada Si bien ya se empezó a controlar el precio sigue bastante alto con respecto a lo que valía Era una carta de menos de un dólar y actualmente la estamos viendo entre 8 y 9 dólares Creo que es una carta sumamente interesante y que va a poner en jaque a Super Heavy Samurai Lo va a condicionar a llevar cartas incluso en main deck para poderse la quitar de manera rápida Hablando de Cyberstorm Access pues ya están los pre-sales En el tope del set está la Chaos Angel cerca de los 50 dólares Peaceful Planet Calarium 32 dólares Guiding Queen 31 dólares Albion Sandfire 20 dólares Les decía que era cuestión de tiempo para que bajara La carta promocional está en 18 dólares Y Lulugual Elite en 18 Casi mismo precio que Astraloud Por ahí Dispater por ahí de los 3 a 14 dólares Pues un precio bastante bueno Y Dragon Guardian of 100 Apples 10 dólares También se me hace muy buen precio De ahí en fuera pues todo muy abajo De ahí para Legendary Collection 25 aniversario Ya empiezan a bajar los precios Red Ice se mantiene como la carta más barata junto con Obelisk Cerca de los 8 dólares Ya en un estrato un poquito más alto Entre los 10-12 dólares tenemos a Slifer Dark Magician y The Wicked Dragon of Ra Y finalmente el más caro Blue Eyes como debería de esperarse Creo que hasta el momento ha demostrado ser un buen set Creo que vale la pena comprarlo Ya está subiendo la versión cerrada Creo que en un año podría incluso subir un 60% su precio Mythical Beats Garuda Es una de las opciones para quitarse al amigo Five Rainbow Magician Y por eso está subiendo de precio junto con Eccentric Este es un solo printing de Extreme Force Y por eso está tan desgraciadamente cara Es una carta básicamente ya de 16 dólares Digo los solo printings les suele pasar Archive en Eccentric es el otro out que tienen Además de Spell Canceller Pero esta carta ha tenido 4 reimpresiones De todos modos se mantiene bastante alto el precio Estamos cerca de los 7 dólares para la común 9 dólares para la Gold Mismo precio que la Super Y si quieres una secreta Pues te vas a tener que sacar un ojo de la cara Porque está entre 35 dólares y 36, 37 Axel Synchro Star 2 Dragon Tiene aplicaciones como vimos ya en Super Heavy Samurai También tiene algunas otras aplicaciones interesantes En cualquier cantidad de deck Synchro La carta ya está arriba de los 40 dólares Además un precio impresionante para una carta Que mucho tiempo estuvo muy barata A comparación de lo que se esperaba de ella En cuanto a los Firewall Todos han subido de precio El Ghost Rare está por ahí de los 62 dólares Esta carta mucho tiempo fue de las más baratas Por ahí de los 30 dólares Entonces impresionante la subida de precio 50 dólares para Dark Fluid Colecto Rare 31 dólares para la versión Ultimate Dark Fluid de Maze of Memories Nada más ultra raro Está cerca de los 7 dólares Mucho tiempo esta carta valía 2 dólares Firewall Defender de Sylvester Maxes Pero ya vemos que está por ahí de los 6 dólares El Decode of the Duelist Que está muy guapo Menos de 5 dólares Singularity por ahí de los 5 dólares Y Dark Fluid Todavía se mantiene por ahí de los 4 dólares Entonces hay buena oportunidad De conseguir todavía cosas Hay cosas que ya subieron Pero sin duda para el futuro E incluso para el presente Ya hemos visto que estrategias como MadMech Han adoptado la nueva La nueva este Oleada de soporte de Firewall Entonces se ve bastante interesante Para el futuro próximo Visa Starfrost sigue subiendo de precio Ya está por ahí de los 32 dólares Cualquiera de las versiones Y si quieres la nueva de Sylvester Maxes Pues ya sabes que es un varito 367 dólares Captain Kerry Había subido muchísimo Se habían visto listings Hasta 300 dólares Lo cual se me hacía muy tonto Pero 185 dólares Sin duda es algo decente Es mucho más alto A los 99 dólares Que llegó a costar Entonces nada más Para que lo consideren Los Purely ya bajaron de precio Un poquito Soso Pero siguen estando bastante altos 127 dólares Para Purely My Friend Purely Y Purely Pre-to-Memory Entre 85 y 81 dólares Y Ex Purely Noir En 80 dólares Bastante interesante El más baratito Es Happiness Por ahí de los 32 dólares Ya estaba cerca de 50 Entonces se me hace un precio aceptable Los Super Heavy Pues están Super hypeados Scales Es el más caro Entre Entre 8 y 11 dólares Se me hace una brutalidad Solo hay raro De New Challengers Y del Team 2015 Es una Cuestión similar A lo que pasa Con Soul Piercer Que nada más Hay de 2015 Y de Secrets of Eternity Está por ahí De los 6 dólares Soul Peacemaker También 8 o 9 dólares La versión del 2017 La de Invasion Vengance El Prodigy Estamos viendo Que sale en 5 dólares Y el Sarutobi Ha subido de precio La rara Está en 3,99 Que es un precio Bastante interesante Y de ahí en fuera El Trompeter También por ahí Arriba de los 5 dólares Entonces son Varias cartas Entre comunes Raras Y Super Que están subiendo de precio Y Que hacen que el deck De a poco Se vaya yendo Muy caro Volcanic Shell Es una de las opciones Que se pueden utilizar En Purely Además de que viene Soporte Volcanic Muy pronto Y por eso La carta está subiendo de precio Todas las comunes Están bastante baratas Si quieres una rara De Force of the Breaker En 1 dólar Está bastante bien Ya en el departamento De Low Foil Le metes un poquito De Foil Con Duel Terminal Y ya te va a costar 10 dólares Si quieres una super rara De Tournament Pack Número 5 De Speed Duel Te va a costar Cerca de los 12 dólares Que es un precio Bastante interesante Y Volcanic Shell Ultimate Te va a costar Más allá De los 68 dólares La versión Un limit Snow Es otra de las opciones Que tienes para Colocar en el deck Purely Para descartar Y que prácticamente Sus cartas Se vayan gratis La versión secreta Ya está bastante alta Entre el hype Con Dark World Y entre las aplicaciones Con Purely Creo que es una excelente Carta 19 dólares La versión secreta Si quieres otra versión Foil No tan cara Tienes la super Del estructurado Gates of the Underworld En 1.67 O la versión común Del último deck En menos de un dólar Bro es otro de los Que son bastante buenos Va uno Por lo general En Purely Es una carta Que entra y sale De formatos En su propio deck Creo que es Bastante buena Con los Danger Entonces en cualquier deck Que descarte por efecto Creo que Puede tener buena valía Las versiones comunes Muy barata La rara también La versión secreta Ella es la que se acerca A los 9 dólares La de Dark Revelation Cerca de los 10 dólares Y finalmente Si quieres una ultimate Te va a costar Más allá de los 50 dólares Cyber Dragon Arte alternativo Ultimate de OTS Está subiendo de precio Tuvo una bajada Bastante abrupta Hasta los 50 dólares Y ahorita se recupera Y ya está cerca De los 75 Un precio bastante bueno Creo que Cyber Dragon Va a seguir subiendo Con el paso del tiempo Y más te vale Conseguir tus copias ahora Nibiru de Primal Bing Es una carta Sozo En el formato Creo que es buena Pero no tan buena Siempre debe estar Acompañada con algo Para que haga Algún tipo de cosa Contra los decks Sobre todo Super Heavy y Samurai Que dejan múltiples negaciones Pues no le duele tanto El Nibiru A menos de que se combine Con otra cosa Estamos hablando Que la versión más barata Está cerca de los 5 dólares Ya de ahí La Prismática La Premium Y Premium Gold Y Secreta Están cerca de los 9 dólares Y si quieres La versión Ultimate Más lujosa Te va a costar Cerca de 175 En el departamento Las Huntraps Roland Lock Está subiendo de precio Las Comunes Ya están ahí De los 3 dólares Mismo que las raras De Tactical Master Se les dijo Que iban a subir No me hicieron mucho caso Entonces pues Tómenla Pero ahí la Gold También cerca de los 10 dólares La Ultra Rara de Kaiba Cerca de los 20 15 20 dólares Mismo caso Que la Super Rara de OTS Collector Ya casi Alcanza los 100 dólares Que es un precio Bastante importante Y la Ultimate Olvídense La Ultimate Da buen precio Ya está cerca De los 200 dólares Se me hace Increíblemente alto Ghost Togger Por fortuna Tiene múltiple cantidad De versiones Abajo de los 2 dólares Las únicas versiones Que te deben interesar Y que van a empezar A subir de precio Son la Prismatic Secret Que ya está por ahí De los 4 dólares La Secreta 27 dólares Y la Ultimate 255 dólares Que también está brutal Mismo caso Que Cypher Gear Gamma Que es una muy buena Carta para este formato Despedaza Purely Le duele bastante A Super Heavy Samurai La versión más barata De Gold Está en 5 dólares La pieza 6 dólares Las raras De Toon Chaos La Super En 11 dólares Ultra en 32 dólares Y si te quieres Ver guapo E ir por la Collector Te va a costar Más allá De los 200 dólares Effect Veiler También se está Empezando a hypear Es una de las Jantas preferidas Si bien es Bajo impacto La ventaja De que se puede Robar en el turno Al oponente Y ser útil Creo que le da La valía Está más o menos Empezando Los Ultimates En 120 125 dólares Los Starlight Por ahí Los 500 dólares Que es bastante Importante X-Roy Z-Encore Para Purely Básicamente 17 dólares Cualquiera De las versiones Santa Claus Una de las Cartas Predilectas Para colocar Sobre el Ex-Pulli Noir O sobre Algunas otras Interrupciones La versión La versión Más barata Ya está En 12 dólares La Gold En 15 dólares La común De Speed Tournament Pack 16 dólares La versión De calendario De Adviento Super Y 20 dólares La de los Estructurados De Speed Bastante importante Si me lo preguntan Drangulo de No More Parece que va a tener Entrada en el formato Es buena contra Super Heavy La versión Más barata En 1.50 La La de Faro Gods Ya está por ahí De 2.50 La de Spirit Charmers También cerca De los 2 dólares Y la prismática En 7 dólares Además Un precio Excelente Nightmare Corruptor Bibly Acaban de Anunciar La reimpresión Que va a venir En Battles of Legend Entonces eso Ayudó a que Bajara el precio 6 dólares La versión Ultra Y la secreta Que está cerca De los 20 dólares También Hubo anuncio De reimpresión De los amigos Punk Entonces 25 dólares La Foxy Tune Y bajando de precio Overdance 7.75 Si bien No No Anunciaron Overdance Es muy probable Que esté presente Ya les hace falta Una reimpresión 40 dólares El Golden Lord Secreto Creo que es un precio Bastante aceptable Para tomarlo Elemental Hero Prisma El hype De Manadon Es totalmente real El deck Es muy bueno No creo que sea De los top En este momento Pero creo que tiene Muy buenas Hechuras Para hacerlo Un poquito más tarde Todos los prismas Están arriba De 10 dólares Entonces Si te interesa El deck Hay que conseguirlo Lo más pronto posible Al departamento De formatos pasados Kaios De Shadow Monarch Diablo Está rompiendo Récords Señores Básicamente Un Heavy Piliplay 250 dólares Y si quieres Un Nier Mint Te va a costar 350 dólares Se me hace un precio Brutal Para Kaios Pero totalmente justificado Se ha ocupado En infinidad De formatos Y Hemos visto El alcance Que tiene en este momento El Time Wizard Format Múltiples formatos Donde Kaios Es fundamental Entonces creo que Va a seguir subiendo Mobius Es otra De esos monarcas Si bien no tan Splashable En el Main Deck Si en el Side Deck Ha tenido bastante relevancia Desde Desde que salió Y Por muchos años Por lo tanto Es una carta bastante buena La versión Moderally Played Un limit Está de ahí De los 30 dólares Si quieres una versión Lightly Played Te va a costar Casi 50 dólares Y si quieres una Primera edición Papi Cerca de los 70 90 dólares Es una brutalidad Por Mobius De Frost Monarch Para que lo consideras Por si tienes alguna copia Y finalmente Mind Crush La versión de Speed Duel Está manteniendo Un buen valor de mercado Recordemos que Es un Tournament Pack De Speed Duel 50 dólares Para la versión Ultra Rara Ya acompaña La Super de Champion Pack Que me gusta bastante Tiene aplicaciones En Speed Duel Y en formatos pasados Entonces me agrada Bastante la carta Creo que es Una de esas Uno de esos aciertos De Konami En producto Speed Duel Pero díganme muchachos Que más está subiendo Bajando de precio Que han visto Que han notado Que cartas han comprado En la semana Háganmelo saber Aquí en la sección De comentarios Y estaré contento De contestarles A cada uno De ustedes No olviden También si les gusta El video Suscribirse Dale like Y darle a la campanita De notificaciones Para tener acceso A todo mi contenido Antes que nadie No olviden Seguirme en redes sociales Instagram Facebook Y Twitter Para tener mayor comunicación Yo les agradezco Bastante El favor de su atención Soy Edmond Este fue MarketWatch Y espero que más contenido En la semana Hasta la próxima